Otro tema, los legisladores aquí en el Congreso del Estado van a utilizar ahora celulares para registrar su asistencia, votar iniciativas y hacer exhortos. Ya no va a ser levantando la mano como antes ahora, muy modernos con celulares. Y cheque también cuánto costó todo esto. Diputado Mauro Alberto Molano Noriega. Una de café. A favor. De levantadedos pasaron a picabotones y ahora a los diputados locales les bastará con solo poner su cara en el celular para registrar asistencia, votar iniciativas y exhortos. La novedad en la sesión ordinaria de este lunes fue un nuevo tablero de votaciones y que los legisladores usaron un celular para votar los diferentes asuntos turnados. Algunos aprovecharon el momento de usar el teléfono para arreglarse el cabello o hasta para tomarse una selfie. En entrevista, el presidente del Congreso local Mauro Guerra dijo que el nuevo sistema es gracias a un software que donó la Cámara de Diputados para la asistencia, votación y opinión de dictámenes. Hemos tenido dos semanas de práctica, de uso, donde se ha estado haciendo la votación a través del método tradicional, pero también a través de esta plataforma. Hoy necesitamos hacer uso de las nuevas tecnologías que faciliten la votación y que facilite el que podamos emitir votación tanto en el Pleno como en las comisiones de una manera ágil, segura y que garantice que podamos facilitar mucho del trabajo legislativo. Solo se puede habilitar con una identificación de rostro, solo el diputado puede habilitar la votación tanto en la asistencia como en cada una de las votaciones. Entonces, no hay un riesgo. Guerra aseguró que no se drogó un peso por el software. Para la operación del software, el Congreso compró 43 smartphones. Cada uno costó 7,198 pesos. El gasto total erogado equivale a 309,514 pesos. El legislador panista dijo que 42 celulares son para los diputados y uno para el área de informática del Congreso. Por separado, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, dijo que buscarán que se reglamente el uso del celular. Nosotros, como bancada de Movimiento Ciudadano, hicimos llegar al presidente de este Congreso una serie de observaciones con el fin de que se reglamente el uso de la votación a través de este celular, pero también que se dé un método de cómo va a operar esto ya en la realidad. Lo que no queremos es que los legisladores puedan dejar de asistir presencialmente aquí al Congreso y que sin seguir la sesión estén votando en un favor o en otro o como se los están pidiendo. Lo que buscamos es transparencia, que el legislador esté informado de la sesión. El sistema de votación a distancia denominado Aplicación Portátil para el Registro de Asistencia y Votación se encuentra a prueba y el objetivo es que se convierta en el método definitivo de votación. Con imágenes de Gerardo Chiñas, Telediario, José Luis Marroquín.